Para la exacta, 226 globos bonitos, el pozo, 700 pesos. Para la perfecta, 1.473 globos bonitos, el pozo total, 5.492,60. Espalda, Ópera, Espaltado, Pio, H2, San Francisco, Kuki, Esquimal, Lutre y Puravel van rumbo a la suelta de esta cuarta carrera distancia de la jornada. 1.700 metros reservados para entrar en línea de categoría 10 metros. 2.700 metros de la alargada, la arreglaron el premio Star Akil. Sale a hacer la delantera rápidamente con la visión de la quinta número 8, el final hacía una pequeña ventaja sobre la número 2, la tercera ubicación viene corriendo en una espalda, la cuarta ubicación en la once, Puravel. Pástra viene corriendo el 6, San Francisco, abierto el 7, Kuki. Por otro, el 3, Espaltado, abierto el 5, Chebro, Pástra viene corriendo el número 4, Sion abierto, van a andar en el 10, Lutre. Se han descontado los primeros metros de carrera, la paleta exponen al ritmo de la competencia, el número 1, Espalda va tirando ventaja sobre el 2, ópera, tercera ubicación en el once, Puravel. Pequeñas diferencias sobre el 8, Esquimal. En la cuarta ubicación viene corriendo espaltado abierto, tiene ganado el terreno a San Francisco. Los competidores ya van a empezar a recorrer la recta opuesta. En la vanguardia viene corriendo el 1, Espalda. Va tirando ventaja sobre el competidor número 2, ópera, abierto el 7, Lutre. El 8, Esquimal. En la tercera ubicación, cuarta ubicación, viene corriendo Puravel. En la quinta ubicación, por el lado interior de la pista, Espaltado, los competidores de cuarta, alzado de los últimos mil metros de carrera. En la vanguardia viene corriendo el 1, Espalda. En la segunda ubicación viene corriendo ópera. En la tercera, Esquimal. En la cuarta ubicación, Puravel. Abierto viene corriendo San Francisco por el 3, Espaltado. En la vanguardia viene corriendo el 1, Espalda. En la segunda ubicación, ópera. En la tercera ubicación, Esquimal. Los competidores ingresan al último codo. En la vanguardia viene corriendo Espalda. Pequeña ventaja sobre los competidores, Puravel. En la tercera ubicación, queda Esquimal. En la cuarta ubicación, abierto viene corriendo San Francisco. Bajo tras que ópera, el nuevo Lutre. Los competidores van transitando a mitad del último codo. En la vanguardia, Puravel. En la segunda ubicación viene corriendo a Espalda. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes siempre con el número 12, y Puravel de la vanguardia va tirando la ventaja sobre la competida de España. En la tercera ubicación viene corriendo el competidor, Esquimal. Descuentra ya los últimos 300 metros por el disco. Puravel se porta a la vanguardia y va tirando la ventaja sobre el competidor de San Francisco. Por dentro viene corriendo Espalda. En la tercera ubicación viene corriendo el competidor, Puravel. En la tercera ubicación viene corriendo el competidor, Esquimal. 301, Inscrutad el disco.